Hola amigos, les hablo aquí Richard Laguna. Nuevamente me da mucho gusto de presentarme ante ustedes. Pues estoy aquí en los viajes en bicicleta. Y nada más y nada menos que en la central de Abastos. A la altura de la central de Abastos de Tultitlán. Tultitlán, Estado de México. Esta central de Abastos es muy famosa en esos rumbos. Pues es todo lo que surte de alimento a todas estas colonias. Si no tuviéramos la central de Abastos, pues ¿dónde se surtiría los jitomates, la verdura para hacer la comida, la carne y un sinfín de artículos y productos? Central de Abastos, Tultitlán. ¿Sí, así es? De viajes en bicicleta por el Estado de México. Continuamos, amigos. Y pues ahorita voy para Fuentes del Valle, una colonia que está atrás, atrás de esta central de Abastos, Tultitlán. Me voy despacio para hacer unas tomas lo más perfectas que se puedan. A veces no se puede mucho porque, pues, tengo que maniobrar y manejar. Pero lo bueno es que estamos aquí. Esta es la avenida Mexiquense, derecho. Llega uno a Villa de las Flores, Coacalco. Todavía aquí estamos en el hermoso municipio de Tultitlán. Aquí ya entré a este, hacia la derecha. Aquí la gente es muy amable. La charanga que se escucha en todas partes. Y ahí está la sierra. Miren cómo la Sierra de Guadalupe nos acompaña siempre y en todo momento por estos bellos lugares de Tultitlán. Es noviembre ya, noviembre del 2019. ¿Qué ocurre con estas tomas? Estas tomas y estos videos de producciones Richard Music tienen un objetivo. El objetivo principal es conocer, por medio de estas imágenes, los lugares. Entonces, entender el entorno, reflexionar y razonar como mexicanos. Esos lugares, ese es objetivo. También estamos ahorita en noviembre del 2019. Que también es importante, por qué dar ese dato. Ese dato es importante porque cada video de este canal, viajes en bicicleta, por estos rumbos, nos indican, es un documento importante, todo archivo de audio, video, fotografía, son documentos, documentos importantes, aunque pase el tiempo, los años, las décadas o hasta los siglos. Les sigo comentando en un momento. Ya llegamos a Fuentes del Valle. Esta es la avenida Boulevard Fuentes del Valle. En dirección, dejamos atrás lo que es la central de Abastos Tultitlán. Las imágenes que vimos, ahorita estamos atrás de la central de Abastos, sobre el boulevard Fuentes del Valle. Que lleva, que saca a la avenida más famosa de por aquí, que es la avenida López Portillo. Está un bonito día. Más o menos son como las 3 de la tarde del horario de invierno, del nuevo horario. Y entonces, como les estaba comentando, son imágenes que son cada archivo, cada foto, cada audio. En esta era digital, pues es una documentación, es una información que se capta, que se captura para analizar. Para analizar, ver nuestro entorno, reflexionar. Y aunque, como les comentaba, por eso Producciones Richard Music, Valora y sabe que el archivo y los archivos de video que comparte en viajes en bicicleta por el Estado de México tiene como objetivo el resguardo y el valor de estos archivos. Porque son de nuestra ciudad y sobre todo con ese objetivo principal de conocer nuestro entorno. Bueno, ahorita voy como de subidita, empiezo a sentir la subidita. Un día de estos les regalaré unas imágenes, pero de sentido contrario. Estoy en el boulevard, boulevard Fuentes del Valle, Estado de México. Y miren, vean como es hermoso. Sé que ya pertenece ya a Cuacalco Fuentes del Valle. Si no estoy equivocado, confirmaré este dato. Pero es muy bonito. Y ahorita muy bello el día. Ya está pasando un poco la temporada de lluvias. Pueden consultar, consultar la lista de reproducción de recorridos, viajes en bicicleta, por estos rumbos en donde se podrán dar cuenta, pues el estado que se encontraba en ese momento, el clima, ahorita hay más solecito, noviembre del 2019. Y para allá, para allá a derecho, es la Avenida López Portillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, ya casi llego a la avenida. Aquí es un lugar lleno de comercios. La gente aquí tiene los comercios que provee de las necesidades básicas de este lugar. Farmacias, marisquerías, uniformes escolares, estéticas, apelerías, carnicería, tortillería, tintorería. Cerrajerías, rosticerías, bancos. Pues ya llegué aquí al final, para allá es la López Portillo. Allá en dirección hacia allá está la Avenida López Portillo. Tengo un video en donde vengo de, pues ahora sí que de manera contraria, vengo de la López Portillo y me paro aquí exactamente. Es un video que se llama de la López Portillo a la entrada a Fuentes del Valle. Paso por el estacionamiento de comercio que está allá atrás. Y, pero ahora vengo, vine o lo hice de sentido de la Mexiquense, Avenida Mexiquense, de la altura de donde está la central de Abastos, hacia adentro, hacia acá. Y ahora me paré en este punto nuevamente. Pues les habla Richard Laguna en viajes en bicicleta por el Estado de México. Por todos estos lugares de Tultitán, Coacalco, Ecatepec, Tlanepantla, este, básicamente Cautitlán. También hay unos videos de Cautitlán, de Romero Rubio, como de Cautitlán Iscali. Pues les agradece Richard Laguna su atención y compartir con mucha atención de Producciones Richard Music. Estos videos en viajes en bicicleta por el Estado de México. Producciones Richard Music.